Lo que estamos diciendo es que en los casos en que hayan tomas en terrenos privados hay que buscar por parte del Estado una solución habitacional antes de proceder al desalojo. ¿Será la llave número uno? ¿Será la llave número uno? ¡Sí, señor! ¡Sí, sí! ¡Se llevó a la casa! ¡La casa amoblada completa! Uno tiene que conversar con los dueños del terreno, conversar con quienes están en la toma. ¡Disculpen! ¡Oigan! ¡Así me gusta! ¡Estoy buscando! A las dos semanas de gobierno ya el país comenzó a vivir en un clima de violencia en lugar de la prometida legalidad. 5.700 viviendas habían sido ocupadas por la fuerza ya el 24 de noviembre del año 70. Escuchen, creo que empezamos con el pie izquierdo. Solo quiero que... ¿Qué pasa? Al cuerpo de carabineros no se le permitía actuar contra los usurpadores y en cambio se le ordenó frecuentemente reprimir a quienes pretendieron defender sus derechos. Conversar con los dueños del terreno, conversar con quienes están en la toma. Tengo una propuesta para ti, Cudder. Un juego de aros. Si logro meter este hula-hula en la chimenea, nos devolverás la casa. En caso de terrenos públicos, yo creo que en ningún caso hay que... Mira, en ningún caso, ya sea terreno público o privado, hay que desalojar sin una solución habitacional. Esa será mi casa. Y si fallo, te firmaré las escrituras. Homero, no. No lo vas a lograr, Homero. Perdón, pero si el terreno es privado... Y... ¿Sería nuestra legalmente? Simón. Hecho. Y reconoce usted, justamente, la propiedad privada como un derecho humano universal. La Declaración Universal de los Derechos Humanos del 48, lo que señala fehacientemente, contradice lo que usted está sugiriendo. No, 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 no. Lo que dice, básicamente, es, en su artículo 17, que toda persona tiene derecho a la propiedad individual y colectivamente y que nadie, nadie será privado arbitrariamente de su propiedad. Hay un problema habitacional en Chile, pero ¿por qué deberá esto significar un perjuicio para una persona que es propietaria de un terreno? Por lo mismo, Amaro, tenemos que ser capaces de conciliar el derecho a la vivienda digna con el derecho a la propiedad. Como privado, yo creo que quienes tienen terrenos en desuso y donde haya tomas, va a haber que esperar hasta que haya una solución habitacional y el Estado tiene que proveer esa solución habitacional de la manera más rápida posible.